Bienvenidos al canal de Science Jerry. Soy Jerry y hoy hablaremos de apuntes de Macaulay. Pero antes, por favor, suscribiros al canal. Así no os perdéis ninguno de nuestros vídeos y muy pronto subiremos el vídeo de cómo preparar Macaulay. Así que estad atentos y si os suscribís, seguro que recibiréis una notificación. Y ahora vamos a hablar de cómo preparar Macaulay. Y para ello voy a explicar qué tipos de arroces hay. Porque el arroz es el ingrediente principal para preparar el Macaulay y si no elegimos el adecuado, puede ser que el Macaulay no salga como deseamos o esperábamos. Básicamente existen dos tipos de arroz. Existe el llamado en coreano Mapsal, que aquí sería el arroz convencional, y el arroz Chapsal, que es el arroz glutinoso. Aquí lo podríamos encontrar como arroz para sushi o si vas a una tienda coreana y preguntas por arroz coreano, será el arroz glutinoso. El Chapsal es el arroz que tiene todas las propiedades perfectas para hacer el Macaulay y las otras variedades de arroz tienen un porcentaje inferior. Normalmente suelen tener un 80%, pero algunas variedades de arroz pueden ser más parecidas al Chapsal y otras mucho menos parecidas. Por ejemplo, yo tengo la experiencia de una vez hacer Macaulay y utilicé un arroz del supermercado que lo compré en Italia y el resultado fue muy malo. O sea, el sabor del Macaulay no era el deseado y la cantidad de Macaulay que salió, salió mucho menos Macaulay de lo normal. Así que elegir un buen arroz es fundamental. Asimismo, la manera de cocinar el arroz también va a influir en la calidad del Macaulay. Para cocinar el arroz existe el método Gotu-Pap, que es simple y llanamente arroz cocido al vapor y se recomienda una cocción de 40 minutos si es arroz Chapsal. Si es otro arroz, tendrás que controlarlo porque dependiendo del arroz necesitarás una cocción más larga o menos larga. El secreto es que sea un arroz que esté casi cocido, o sea, que esté al dente, pero que no esté terminado de cocer porque una cocción más larga podría dañar la estructura del arroz y el resultado con el Macaulay podría ser el no deseado. Así que, si usas otro arroz que no sea Chapsal, tienes que controlarlo. Si usas arroz glutinoso, 40 minutos. Para preparar el yuk. El yuk básicamente es un puré de arroz. Se coge la harina, se pone en un cuenco con agua herpiendo y se va removiendo. Y cuando espesa, se para el fuego y ya tenemos el yuk hecho. ¿Por qué Gotu-Pap y yuk? Porque a la hora de preparar el Macaulay, podemos elaborar Macaulay de un solo estadio de fermentación o de múltiples estadios. Para empezar, se recomienda hacer el Macaulay con un solo y único estadio de fermentación, lo que se conoce como Dan-Yang-Yu. Porque en el futuro, para preparar múltiples estadios, el de un solo estadio es la base para luego usar otros estadios. Para preparar el de más de un estadio se llama Yang-Yu o Sam-Yang-Yu en función del número de estadios. Funciona con la numeración coreana. Y básicamente, elaboraríamos el yuk, añadiríamos el nuruk y el agua y lo dejaríamos fermentar por un par de días. Y luego, prepararíamos el arroz cocido al vapor, lo que se conoce como el Gotu-Pap, y lo añadiríamos a la mezcla anterior con más agua y lo removeríamos y dejaríamos que fuera fermentando. Si quisiéramos hacer otra fase, pues haríamos igual, yuk con nuruk y agua, haríamos Gotu-Pap y agua unos días después y repetiríamos el Gotu-Pap y agua añadiendo a la mezcla otros dos días después. Y así, sucesivamente, iríamos añadiendo estadios. A un solo estadio se recomienda una fermentación de unos 7 a 10 días, dependiendo mucho de la temperatura de fermentación. Y hablando de temperaturas de fermentación, la temperatura ideal para elaborar McCauley es de unos 18 grados a unos 25-26. Hay que añadirle a esa temperatura 5 grados más porque la fermentación es una reacción exotérmica y genera alrededor de unos 5 grados más de temperatura. Temperaturas más altas van a avivar y van a hacer que se reproduzcan algunas levaduras que van a dar un sabor menos agradable al McCauley que temperaturas más bajas. Así que siempre que podáis, fermentad a temperaturas más bajas. Va a ser más lento, pero el resultado va a ser mejor. Si queréis ver el proceso práctico, muy pronto subiremos el vídeo con todos los pasos prácticos y veréis que es muy fácil elaborar McCauley. Si os ha gustado el vídeo, por favor, dale a like, comentad, cualquier pregunta que tengáis o si queréis saber cuáles son las otras maneras de cocción, preguntadlo en los comentarios y os lo explico. Y, por favor, compartid el vídeo y si os ha gustado, suscribiros al canal porque muy pronto tendremos el vídeo nuevo de elaboración del McCauley paso a paso y no va a ser un vídeo teórico, va a ser un vídeo práctico.